también aquí andamos ahorita colando unos firmes y bueno es importante que hagamos el detalle ahí con el inventado dentellón que sirve pues cuando no puedes ponerle guarnición o que no es tan necesario son firmes pequeños así como el que tenemos aquí de este lado y bueno ya te ahorras la guarnición nada más es cuestión de que le des una vuelta a la malla que ahorita se les va a mostrar ya que la pongan y van a ver qué sencillo se hace esto y bueno para que quede más claro esto aquí tenemos el perfil de la banqueta y de este lado va a ser la parte de donde viene el escalón entonces prácticamente el dentellón viene siendo esta parte de aquí y lo que hacemos con la malla y esto lo que tenemos que hacer para que nos quede este lado en la banqueta y finalmente con eso puedas hacerlo en las mejores firmes o banquetas en las orillas cuando tienes desnivel y no tengas problemas a la hora de hacer una forma de guarnición más económica y sencilla cuando esto lo amerita no estamos viendo constructores no 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 no